Un estudio publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet afirma que la fase 2 de los ensayos clínicos de la vacuna china para la COVID-19 es segura e induce a respuesta inmune. Expertos médicos señalan que los resultados aportan una mayor evidencia para que la vacuna sea candidata a pruebas en un mayor grupo de población. Un total de 508 participantes tomaron parte en los test que se llevaron a cabo en Wuhan, la ciudad del centro de China en la que el brote de enero tuvo mayor impacto en el país. El informe también subraya que los participantes no experimentaron ningún efecto secundario aparte de los dolores normales derivados de la propia inyección. A pesar de lo positivo de esta noticia, es necesaria la realización de una tercera fase de las pruebas para comprender la resistencia de la vacuna y la duración de la inmunidad. Esta publicación ha salido a la luz después de otro ensayo prometedor de una vacuna realizado por la Universidad de Oxford. Los investigadores que lo han llevado a cabo han declarado que podría estar lista para finales de año si todo va según lo previsto. Sin embargo, el jefe del grupo de trabajo designado para la vacuna en Reino Unido está urgiendo a la cautela de la población, ya que aún no hay ninguna certeza en el proceso. CGTN en español.